Bienvenidos a un nuevo segmento de Sumando Conciencia desde la localidad de Biscucuy del Estado Portuguesa. Tus valores definen quién eres realmente, tu identidad real es la suma de ello que se manifiesta en la buena orientación de nuestro comportamiento diario. Hoy les hablaremos de la importancia que tiene el cuidar y preservar nuestros patrimonios culturales, ya que es una parte fundamental de nuestra identidad a nivel regional. Nos caracteriza por el entorno en el que vivimos o trabajamos. Comprender nuestro patrimonio cultural nos ayuda a entender una parte importante de quiénes somos, cuál es nuestra posición en el mundo y en la vida en general. Esto nos hace aprovechar los recursos con que contamos, a dónde queremos llegar y además nos ayuda a explicar quiénes somos. Por tal motivo merece la pena conocerlos, respetarlos y poner todos los esfuerzos que sean necesarios para conservarlos. No los deteriores con rayados inadecuados y coloca la basura en su contenedor. Juntos sumaremos conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!